Hola patriotas, bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, que es el medio para mantenerte enterado de todo el acontecer de Estados Unidos. No olvides dejarme siempre tu comentario, los leemos todos. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y nos bendiga a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro informativo de hoy. Joe Biden viaja a México para contener las crisis de los migrantes y traficantes. La Casa Blanca quiere tratar temas como la política migratoria de Trump. Anunció un programa para aceptar hasta 30 mil refugiados por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití que lleguen a la frontera. Todos sabemos, patriotas, que las ciudades ubicadas cerca de la frontera con México experimentarían una serie de consecuencias si se produjera una migración masiva hacia los Estados Unidos. Estas ciudades se enfrentarían a un aumento en la demanda de servicios sociales, como asistencia sanitaria, alojamiento temporal y asistencia alimentaria. Esto aumentaría el presupuesto de los gobiernos locales, lo que a su vez significaría un aumento de los impuestos para los contribuyentes locales. Las ciudades cercanas a la frontera también experimentarían un aumento en la congestión del tráfico, ya que muchos migrantes intentarían cruzar la frontera a pie. Esto también podría conducir a un aumento en la delincuencia, ya que los migrantes ilegales podrían estar dispuestos a cometer crímenes para conseguir lo que necesitan. Este es el parecer de muchos ciudadanos del sector, y con base en eso se tiene que mirar muy bien el objetivo de la visita de Biden a México, ya que hablar de fortalecer las relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos y México y discutir temas como inmigración, comercio y seguridad no es suficiente mis amigos, hay que actuar. Está claro, que en Juárez, El Paso se vivieron cientos de crisis migratorias con miles de personas tratando de alcanzar Estados Unidos. Pero en los últimos meses, todo se agravó. Las restricciones de la era Trump, las persecuciones políticas en Centroamérica, la permanente crisis venezolana y dos años de inútiles peleas entre demócratas y republicanos en Washington, dejaron a decenas de miles de personas tiradas en las calles con hambre y frío. Por dos años, el presidente Biden hizo oído sordo a lo que estaba aconteciendo allí. Con el fin del año, estalló nuevamente la crisis humanitaria con miles que llegaron a la frontera a la espera de que la justicia estadounidense levantara las restricciones impuestas. Y gracias patriotas a la intervención de la Corte Suprema, detuvo la anulación de la Ley 42. Dicho en otras palabras, Biden va a enfrentar al toro desbocado, con un viaje a la frontera este fin de semana y otro a la Ciudad de México, para tratar este tema y la otra gran crisis, la de los químicos que están acabando con la vida de los estadounidenses. Pero, díganme ustedes qué opinan. ¿Será que Biden no ve el gran problema que se avecina si cambia la ley Trump? Mil bendiciones para todos y hasta una próxima oportunidad.